La Junta de Caminos se ha mantenido con la misma plantilla de trabajadores sindicalizados. Un grupo de personas se manifestó contra la extinción de la Junta de Caminos este miércoles por la mañana. Los inconformes se encontraron frente a la sede del Congreso del Estado en el centro de Morelia sin obstruir vialidades. 56 años atendiendo la red carretera, alegan con pancartas contra la medida que dejaría sin empleo a 400, según lo indicó en entrevista Javier Maldonado, líder de la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán, el pasado 11 de enero. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Melissa Pérez y Nini, Agencia Cuadratín.